En la urna A hay 10 bolas verdes y 10 rojas. Urna A, 10 verdes y 10 rojas. Y en otra urna B hay 15 verdes y 5 rojas. Se lanza un dado de forma que si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna A y en el resto de casos se extrae una bola de la urna B. Hay que hacer un arbolito, ¿vale? Primero tiro el dado. Dice que si me sale múltiplo de 3, múltiplo de 3 son el 3 y el 6. Y que no sean múltiplo de 3 los demás. El 1, el 2, el 4 y el 5. Entonces la probabilidad de que te salga múltiplo de 3 es 2 de 6, ¿vale? Este sería un tercio. Y de que no te salga múltiplo de 3 sería 4 de 6 que es 2 tercios. Entonces, la probabilidad de sacar de la urna A que si te sale un múltiplo de 3 es 1 tercio. Y de extraer de la urna B que no es múltiplo de 3 es 2 tercios. ¿Ok? Y ahora, una vez que he leído la urna A, si eliges la urna A, ¿cuál es la probabilidad de que te salga verde? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Sería un medio. 10 partido 20, un medio. Y de que salga roja, un medio. Y en el otro caso, la probabilidad de que salga verde sería 15 entre 20, tres cuartos. Y de que salga roja, 5 entre 20, un cuarto. Y te pregunta, calcula la probabilidad de que la bola extraída sea roja. Para que la bola extraída sea roja, puede ser que sea roja por este camino o que sea roja por este camino. ¿Vale? La probabilidad de que sea roja por este camino es 1 tercio por 1 medio. Y por este camino es 2 tercios por 1 cuarto. O sea que la probabilidad de que la bola sea roja, escribiéndola formalmente, sería de que sea roja sabiendo que se ha sacado de la urna A, más que sea roja sabiendo que se ha sacado de la urna B. Que sería 1 tercio por 1 medio, más 2 tercios por 1 cuarto. Esto es 1 sexto, más... Anda, da 1 sexto también. 2 sextos. O sea, 1 tercio. ¿Ok? Y ahora viene el divertido. Calcula la probabilidad... O sea, si la bola extraída resulta ser verde... O sea, sabiendo que la bola extraída es verde, eso se llama probabilidad condicionada. Sabiendo que la bola es verde, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido de la urna B? La fórmula de la probabilidad condicionada es la probabilidad de que haya salido de la bola de la B y sea verde, partido de la probabilidad de que sea verde. Entonces calculo las dos probabilidades por separado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde? De que sea verde... Puede ser verde, tanto si sale de la A... ...como si sale de la B. Para que sea verde saliendo de la A, sería 1 tercio por 1 medio. ¿Vale? Y para que salga de la B verde, serían 2 tercios por 3 cuartos. Sería... 1 sexto más... 6 partido de 12, 1 medio. Esto sería... 1 sexto más 3 sextos. 4 sextos, que es 2 tercios. Y la probabilidad de que salga de la 1 B y sea verde, ya la he calculado antes. Sería este camino. B verde. 2 tercios por 3 cuartos. Quedó 6, 1 medio. Entonces la probabilidad de que sea de la B, sabiendo que es verde, es 1 medio partido 2 tercios. 1 medio partido 2 tercios es 3 partido 4. Todos los problemas de este tipo son así. Tienes que hacer un árbol. Te piden la probabilidad de uno de los casos, que sea roja o verde. Que se calcula sumando todas las ramas, que sea roja o verde en este caso. Y luego te piden una probabilidad acondicionada al revés. Lo único y serio sabéis. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde sabiendo que ha salido de la B? Pero no, te piden. ¿Cuál es la probabilidad de que haya salido de la B sabiendo que es verde? Se usa la fórmula de la probabilidad acondicionada y se calculan estas dos por separado. Sabiendo que la probabilidad de que sea verde es la suma de las dos de verde. Y que esta es una de las ramas nada más. Y luego se dividen y ya está. Esto se llama, lo que estamos haciendo aquí, es el teorema de la probabilidad total. Y esto es el teorema de Valle. Siempre te preguntan eso. Pero no hace falta ni saber cómo se llaman para aplicarlo. Eso es el teorema de Valle.